El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje, los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empieza a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado. No se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Y queremos también recordar a todo el pueblo de África en este día en el cual recordamos la Virgen de Kibbejo y todas nuestras intenciones especiales en este continente de esperanza, de vida y tantos dolores y tanta esperanza. La Palabra de Dios nos habla hoy sobre las disposiciones fundamentales para encontrar al Señor, sobre todo la que seamos vigilantes en la presencia de Dios interiormente. Es decir, prepararnos para el momento cuando vamos a encontrar al Señor rostro a rostro. Y el tiempo de Adviento la Iglesia nos da para prepararnos sobre todo para este encuentro final. Cuando Jesús viene para culminar la obra de su Padre y cuando Él va a reinar en gloria suprema y majestad. Y preparándonos para su venida última y final, la Iglesia también nos recuerda sobre la primera vez cuando Él vino en sencillez y la pobreza de Belén. Y es el mismo Dios. ¡Qué misterio! ¡Y qué grande es nuestro Señor! Que el Señor es todopoderoso, también es completamente humilde. El Señor que tiene majestad, también no tiene vergüenza de nacer en la pobreza. Es el misterio de Dios. Y queremos prepararnos para un encuentro final viviendo el encuentro primario. Para vivir el tiempo de Adviento, la Iglesia nos da algunas direcciones, inclinaciones para entender este tiempo. Y sobre todo en las casas, nuestras capillas, tenemos la corona de Adviento. Y la corona de Adviento es, se puede decir, el sacramental de este tiempo. Y todos los símbolos en la corona nos ayudan para entrar más profundamente en el tiempo de Adviento y para prepararnos para la Navidad. Empezamos con la corona que es un círculo. El círculo que es símbolo de Dios infinito, que no tiene principio y no tiene fin. Y este círculo entra en la historia. Entonces, el amor infinito, la misericordia infinita, la luz infinita, entra en la historia. Y la historia es un proceso cronológico. Y por eso tenemos los cuatro velas. Los cuatro velas que marcan los cuatro domingos del tiempo de Adviento. También representan los cuatro direcciones de la Tierra. Entonces, las velas representan el tiempo y el espacio. Y Dios infinito está entrando el tiempo, los cuatro semanas y el espacio, las cuatro direcciones de la Tierra, cuatro rincones del mundo. Y el Señor va a entrar en el tiempo, en el espacio, en un momento muy particular. que ubica toda la historia, que es la encarnación. Entonces, el tiempo disminuye, acercándose a la encarnación y empieza a crecer después de la encarnación. Y también esto nos ayuda para entender que la encarnación está en el centro de la historia. En las velas también observamos que la tercera vela es una vela rosa. Para recordarnos que en Adviento tenemos estos dos movimientos principales. La primera mitad es preparándonos para la venida final de Jesús. Pero acercándonos a la Navidad es cuando nosotros empezamos a recordar más y prepararnos para la celebración del nacimiento en Belén. Y la vela que nos indica que este movimiento litúrgico cambia es la vela rosa, la vela del Domingo de Alegría, o Gaudete Domingo. Entonces, la corona nos ayuda para vivir y aprender este gran misterio de la encarnación. Que Dios infinito, el círculo, entre en el tiempo y espacio, las cuatro velas, y el Dios que habita entre nosotros es la luz del mundo. Entonces, tenemos que encender las velas. Y recibiendo la luz, acercándonos a la luz, preparamos para encontrar al Señor. Normalmente, en las coronas también, usamos follaje verde. ¿Y por qué? En diferentes países tenemos diferentes estilos de follaje. Pero siempre verde. Porque verde es el calor de la esperanza y la vida. Y ahora tenemos cuatro puntos para entender la corona. El círculo, las velas, que significa tiempo y espacio, la luz, y también los colores. ¿Y qué es la quinta dimensión? Porque las cosas, bíblicamente y pedagógicamente, siempre tienen cinco dimensiones. La palabra de Dios. No se puede usar, no se puede encender la vela en la casa o en la capilla sin escuchar la palabra de Dios. Porque Cristo Jesús, la palabra hecha carne, es la luz del mundo. Entonces, en todas nuestras casas, conventos, y parroquias, con la gracia de Dios, queremos celebrar la Navidad, prepararnos bien con una corona de Adviento. Entendiendo y también compartiendo en nuestra catequesis estas cinco dimensiones de la corona para que los demás también pueden caminar preparándonos para encontrar al niño Jesús en Belén. Concluimos con estas palabras de nuestra madre fundadora. Adviento es tiempo de espera. Tiempo en que se debe fortalecer nuestra esperanza para convertirnos en testigos de esperanza para el mundo. Adviento es tiempo en que esperamos confiados en la visita, en la manifestación de Dios que se hace hombre para salvarnos. Es el tiempo que la Virgen Santísima espera, añora y obtiene con la potencia de su presa y de fe y su indifisible amor por y con su fiat el verbo se hizo carne. El tiempo en que San José con su total donación al don de la madre y al niño se hace partícipe y custodio junto con la Virgen del gran misterio de la encarnación. Entonces, este Adviento todos nosotros queremos prepararnos bien para vivir este sacramental la corona para que el Señor será coronizado en todos nosotros. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.